El colegio organizó un exclusivo desayuno conferencia para sus socios, en el que se abordaron temas clave para el panorama empresarial actual, el análisis y financiamiento empresarial. El presidente del colegio dio la bienvenida a los asistentes y destacó la relevancia de los temas a tratar. Pues escogimos dos temas, dos temas muy especiales, muy significativos en este 2024, aunque ya estamos, una vez que pasa septiembre ya se acaba el año. Entonces ya acabando el año, pues empieza 2025 y 2025 la verdad es que tenemos grandes retos, pero tenemos que tomar esos retos como grandes oportunidades. La directora general de Viva compartió su visión sobre el mercado de capitales mexicano. Destacó los desafíos que plantea el entorno macroeconómico actual, pero también resaltó la importancia de los cambios regulatorios y la necesidad de desarrollar instrumentos financieros mucho más atractivos para los inversionistas. La inflación en México ha venido descendiendo poco a poco, inclusive en el último recorte de tasas se pensaba que algunos analistas decían no podemos hacer esto, no podemos bajar tasas si estamos viendo que la inflación no se vea. Y sin embargo, sí hicimos el recorte de tasas y aún así hicimos una tendencia de creciente de inflación. Por lo tanto, porque México podría estar listo para ello, claramente esta alza de tasas y esta complejidad para el crecimiento económico pues tiene que ver obviamente con el crecimiento económico de las economías y a nivel global. En todas se ve una tendencia a la baja, a nivel global tenemos crecimientos económicos de entre 2.5 y 2.6 por medio. Pero las buenas noticias es que seguimos teniendo buenos resultados en nuestras exportaciones, bastante activo este dato. También está premesas creciendo con dos puntos muy importantes, con su mercado interno fuerte y bueno, pues las deudas como proporción de PIB en nivel del 50.2 por ciento por arriba de lo que se había visto en años anteriores. Pero si no comparamos con otros países emergentes en Latinoamérica, seguimos con una prudencia fiscal. Y es bien importante porque, visto desde aquí claramente, preocupa el déficit, preocupa en muchos temas, pero visto desde un portafolio de inversionistas que tienen que ir alocando su capital en diferentes países comparativos, México sigue pintando en el sentido relativamente bien. También tenemos este carry trade interesante para México que ha logrado atraer estas inversiones a México, aunque en los últimos meses hemos visto como Brasil y otras economías han empezado, sobre sus pasos de referencia, lo cual empieza ya a ser más competitivo. Y obviamente México pues ya en ese sentido, en decente. El también llamado tiburón de los negocios, reconocido emprendedor, ofreció una perspectiva sobre las tendencias actuales del mundo empresarial. El ponente enfatizó la importancia de la innovación y la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico. Meditarme a platicarles sobre cómo veo yo las tendencias en varias cosas. Y entonces les voy a hablar un poco de tendencias en general. Específicamente de hacia dónde va lo que yo creo en la parte empresarial. Hay muchas, hay muchas, pero cuáles son las cosas que veo que seguramente van a seguir creciendo. Y luego les quiero mirar de algunas de ellas en específico, que creo que son relevantes. Entonces, quiero empezar con esto. Me encanta esta frase, es la mejor manera de predecir. El futuro es crear. Y eso es lo que se nos olvida a mucha gente. O sea, sí, bueno, hay cosas que van a pasar, pero nosotros podemos ir creando cerdas. Ahora, dime a la cara un poco de tendencias. ¿Qué creo como tendencias de las empresas? Lo primero que creo es esto. A raíz del COVID, lo que veo es el de todo, ha crecido muchísimo. La teleescuela, el teletrabajo, las telecompras, la telemedicina, la teleatención, etc. Y esta es una tendencia que, a pesar de que, al parecer, yo siento que, yo espero que la pandemia haya estado atrás y que no regrese otra vez, ya nos dimos cuenta que es muy cómodo trabajar desde casa o estar en una junta de suma en calzones. O sea, la verdad es que nos acomoda o que nos traigan el súper a la casa. Y esto ha creado un cambio importante. ¿Por qué? Ha creado un cambio en logística y almacenaje. De hecho, la categoría más fuerte que tiene raíces hoy es los espacios industriales. ¿Por qué? Porque los están acomodando como bodegas. Porque están saliendo las tiendas oscuras, en donde ya existía las tiendas que no más te trae a un sitio. Los restaurantes oscuros o cocinas oscuras, todos los dark kitchens.